Cuentas Claras es presentado por Financiera FDL Y ahora vamos a nuestro segmento Cuentas Claras dedicado a temas económicos para analizar el impacto que está teniendo la crisis política provocada por la matanza, la masacre y el desgobierno en los distintos sectores económicos y particularmente en el turismo. Nos acompaña Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo Canatur. Buenas noches Lucy. Buenas noches Carlos Fernando, muchas gracias por la invitación. Todos los analistas económicos y empresarios coinciden que el sector turismo es el primer afectado por esta crisis política. Hoy el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, hablaba de pérdida hasta de 230 millones de dólares y el ministro de Hacienda hablaba de pérdida de 50 mil empleos. ¿Qué valoración han hecho ustedes como cámara? Bueno, me sorprende un poquito el dato del Banco Central porque no estoy clara si está hablando solamente de las pérdidas a raíz de la crisis o si está hablando desde enero a la fecha porque si hubo un decrecimiento en los ingresos, verdad, de enero a abril, que fue en el primer informe que ellos sacaron, se habló de un decrecimiento. Entonces habría que tener eso claro. Nosotros estábamos calculando, estimando que el sector iba a dejar de percibir producto de la crisis entre 170 y 180 millones de dólares ahora hasta junio, ¿verdad? Y bueno, el Banco Central está hablando de 230, lo cual pues es todavía mucho más alto que lo que nosotros estábamos proyectando y es una indicación del fuerte impacto que la crisis está teniendo en la actividad turística que prácticamente nos ha forzado a vivir en un paro, es un paro forzado lo que nosotros hemos experimentado desde que inició la situación de crisis porque si bien es cierto, hay negocios, hay empresas que están abiertas, que tienen sus puertas abiertas, un inmenso sacrificio para mantener a sus colaboradores, verdad, con un empleo, lo están haciendo prácticamente sin clientes, pues verdad, porque el turismo se ha venido a cero, ¿verdad? Con excepción de lo que se mantiene un poco todavía es el segmento de turismo corporativo, que es el segmento de empresarios, ¿no? Que tienen empresas acá en Nicaragua, que tienen inversiones en Nicaragua y que tienen que estar viniendo a ver, a revisar cómo van esos negocios y por supuesto todo lo que tiene que ver con los organismos internacionales y los medios de comunicación internacionales que están viniendo, pues verdad, en estos meses. ¿Cómo se ha traducido este frenazo? Es decir, las empresas, los hoteles, restaurantes, han cerrado operaciones, son cierres temporales, ¿cómo lo llevan ustedes registrado? ¿Cuántos hoteles han cerrado? ¿Cuántos restaurantes han? Mira, nosotros llevamos un cálculo pues facilitado por cada una de nuestras asociaciones. En el caso de los restaurantes, de 2.500 restaurantes que están registrados en Nicaragua, alrededor de un 35% ya por junio han cerrado. Eso significa alrededor de 875 restaurantes, bares y bares, discotecas, restaurantes que están registrados en la Cámara de Restaurantes de Nicaragua. En distintas partes del país. En distintas partes del país. Eso en el caso de la asociación de restaurantes. En el caso de los hoteles, los pequeños hoteles que son la inmensa mayoría de Nicaragua, estamos hablando de que aproximadamente el 90% de los hoteles de Nicaragua son pequeños hoteles, ¿verdad? En el caso de los pequeños hoteles, la asociación de pequeños hoteles está estimando que para este mes de junio, al cierre del mes de junio, alrededor de un 35% de los pequeños hoteles van a haber cerrado sus puertas, ¿verdad? Eso significa alrededor de 800 y piquito también de pequeños hoteles que van a haber cerrado, perdón, son 1130 pequeños hoteles, 375, 380 estarían cerrando para finales de este mes de junio en todo el país también, ¿verdad? Por la falta de ocupación, ¿verdad? Que no hay turismo en el territorio nacional, fundamentalmente lo poquito que se está, que está viniendo especialmente viene a Managua, ¿verdad? Y los hoteles grandes. Y los hoteles grandes que es la asociación. Los centros, digamos, que están en las zonas de costas, en Ometepe, en la costa caribe. En la asociación, todos esos son pequeños hoteles, los que me acabas de mencionar, la asociación de hoteles de Nicaragua, que es la que agrupa a los hoteles más grandes del país, representa alrededor de un 10%, unas 2.500 habitaciones, y están concentradas fundamentalmente en Managua, hay un par en León, que son miembros, y un par en Granada, también que son miembros de esta asociación, y ellos, de esos hoteles hay unos tres que han cerrado, ¿verdad? Y han bajado su ocupación, el promedio de ocupación de los miembros de la asociación de hoteles de Nicaragua, han dado tradicionalmente entre un 65 y un 67% promedio todo el año. Hoy por hoy esa ocupación anda en un 14%, ¿verdad? Y como te digo, concentrado en Managua. El impacto en el empleo, el señor ministro de Hacienda, Iván Acosta, hablaba de 50.000 empleos, ¿cuál es la estimación que tienen ustedes? Nosotros creemos que es más, es un poco más, el sector turismo representa alrededor de unos 120.000 empleos, ¿verdad? Recordemos que el turismo abarca todo lo que no es solo hoteles y restaurantes, están los turoperadores, que son aproximadamente unos 200 turoperadores, y con el turismo cero que tenemos hoy, son 200 empresas que están sin trabajo. La mayoría han suspendido operaciones porque no hay turismo en este momento. Están los rentacar, está el transporte turístico, están las artesanías, una serie de impactos que tienen que ver con la actividad turística directamente. Entonces, nosotros calculamos que para hoy, pues para el mes de junio, un 50% de los colaboradores, los trabajadores de la industria turística están sin trabajo, ya sea porque fueron despedidos o porque están suspendidos, ¿verdad? Estamos hablando de unos 60.000, entre 60 y 65.000 empleos de nuestro sector que están en este momento, en esa situación. El Instituto Nicaragüense de Turismo Intur anunció hoy, como si estuviéramos pues en una situación relativamente de normalidad, que van a desarrollar una serie de actividades turísticas, culturales, religiosas, 63 actividades en homenaje al 19 de julio, al acto oficial que hace el gobierno para conmemorar la revolución. ¿Puede de alguna manera compensar esta crisis el sector gubernamental? Para nada, yo o sea, pienso que esas inversiones que se están haciendo con el presupuesto del Inturo en ese tipo de actividades no coadyuvan, no ayudan en nada a desarrollar ni siquiera el turismo interno, menos el internacional, por supuesto, porque no son actividades destinadas a promover el turismo interno, son actividades meramente de imagen institucional o de imagen para el gobierno, o sea, yo ese presupuesto debería de estarse contemplando y guardando para que el momento en que la crisis se resuelva y podamos salir a tratar de recuperar el daño en la imagen y el mercado que hemos perdido debería estarse destinando para ese tipo de acciones eventualmente, ¿verdad? Me parece que es un desperdicio realmente el uso del presupuesto del Inturo para ese tipo de actividades. Estamos cerrando el mes de junio, no hay todavía una luz al final del túnel de esta crisis, hay demandas al presidente Ortega que acepte ir a elecciones anticipadas, la gente en la calle dice que renuncie el presidente Ortega de continuar esta situación, ¿cuál sería el impacto económico en un mes, en dos meses, en tres meses, en seis meses? ¿Cómo lo visualizan ustedes? Es decir, ¿cuánto puede aguantar la economía el hecho de que la crisis política no se resuelva hoy, la próxima semana? Yo pienso que es grave pues y en mi sector es un ejemplo de eso, o sea, si cada día, cada mes que esta situación no se resuelva, estamos hablando solo en el sector turismo de 120 mil empleos, ¿verdad? Y todo lo que el país deja de percibir en divisas por concepto de turismo y eso va a tener un impacto directo en la macroeconomía, en el Producto Interno Bruto, en fin, en todo. Y cada día que pasa sin resolverse, agrava más la situación económica del país y en el caso de nuestro sector, pues es un paso más hacia el hundimiento de una industria que ha sido tan importante para el desarrollo económico y social del país, tan importante para la economía y para la macroeconomía de Nicaragua. Para nosotros, yo he sido clara cuando los medios me han preguntado cuál es la solución a esto, pues la solución es que la crisis se termine ya, que como decía el presidente, renuncia, ¿verdad? Eso sería lo mejor, porque nos permitiría empezar a reconstruir inmediatamente todo lo que tiene que ver con los aspectos políticos sociales, pero también la parte económica o las elecciones anticipadas, pero ya con una resolución pronto de que ya hay una aceptación de eso y que se van a crear, tomar las medidas necesarias que garanticen que ese proceso de transición dé seguridad a la gente, ¿verdad? A la población y a todo el país, ¿verdad? De tal manera que podamos entonces empezar a pensar en qué vamos a hacer para, en el caso nuestro de la industria turística, empezar a tratar de recuperar, ¿verdad? El espacio que hemos perdido en estos dos meses y pico. Este planteamiento que acabas de hacer vos, en el sentido de que la renuncia del presidente contribuiría a los siguientes pasos de solución de la crisis política es tu posición como presidente de Canatur, tu posición personal, digo, el sector privado como cuerpo que está representado en ese diálogo nacional, coincide, ha planteado o se planteará, planteará en algún momento esta demanda de que el presidente Ortega renuncie para facilitar esta salida a la crisis. Mira, te puedo decir que esta es mi posición y la posición de mi cámara, de mi junta directiva, pero también te puedo decir que también sería la posición del sector empresarial porque todo el mundo quisiera que esto se resolviera ya y la forma más rápida de resolverlo es a través de una renuncia, que si es factible o no es factible, eso depende de las negociaciones, depende de las condiciones que se estén dando, pero eso sería lo más rápido, ¿verdad? Como te digo, en mi cámara sí se ha planteado eso, pero también tenemos que ser realistas en cuanto a si es factible o no es factible que eso se pueda dar, pero sí creemos que mientras más rápido haya una solución, pues el país va a poder empezar a levantar cabeza. En otros países del mundo, cuando han habido crisis, ni siquiera la mitad de la gravedad de la crisis que nosotros tenemos, por mucho menos, por temas simplemente de corrupción, presidentes han renunciado, ¿verdad? Esta crisis que nosotros tenemos, donde ya van más de 200 muertos, debería ser más que suficiente para que el presidente se dé cuenta de que ya no puede gobernar este país y que debería de apartarse para permitir que Nicaragua pueda salir adelante nuevamente. Si de verdad le importara, ¿verdad? El país y tuviera todavía algo en su corazón de amor a Nicaragua, esa debería de ser la respuesta de un presidente responsable. Gracias, Lucy Valente, presidenta de Canatur. Veremos cuál es la posición que adoptan otras cámaras del sector empresarial, otras voces en relación a esta relación directa que hay entre la crisis política relacionada particularmente con la permanencia en el poder del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo y el agravamiento de la crisis económica. Gracias a ustedes por atendernos en sus hogares. Regresamos mañana con otra edición de esta noche aquí en Canal 12 siempre a las ocho de la noche. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!